Muy buenas a todos, bueno señores traigo una sorpresita para todos vosotros Celebrando que mi canal ha superado los 400.000 suscriptores, algo que yo no me podía ni imaginar Bueno señores traigo el tag del youtuber Y también aprovecho para deciros que os suscribáis a mi otro canal, el de TomMartinBlog En el cual yo voy a contar todas mis aventuras, nos vamos a reír muchísimo Es un canal fuera del tema de las noticias pero que os va a encantar Así que tenéis que pasar a suscribiros Y bueno señores vamos a empezar ya porque yo estoy ya deseandito de que se me hagan todas estas preguntas Porque sabéis que yo siempre cuento toda la verdad Independientemente de que me tenga que meter en el barro y mancharme La primera pregunta, ¿Has bloqueado algún usuario en Instagram o en las redes sociales? Sí señores, yo soy un amante de los bloqueos A mi me encantan, así como también disfruto de cuando bloquean a Maduro los Estados Unidos Yo también soy amante de esos bloqueos para todas esas personas que me insultan Que me dicen una cosa, que me dicen gafotas, que me dicen todo lo que ellos quieren Pues yo también les regalo esos bloqueos tan maravillosos desde mi corazón Y bueno señores, de vez en cuando os quiero contar que echo de menos de vez en cuando que me insulten Pero como los tengo todos bloqueados y parece ser que se han ido todos de vacaciones Que me han dejado tranquilo unos días, pues nada señores, que descansen Otra pregunta más, ¿A qué youtuber le has tenido envidia? Bueno señores, yo realmente envidia no tengo nada Porque cada uno tenemos nuestra personalidad, nuestra forma de hacer las cosas Nuestras cositas personales Entonces yo realmente sí que no tengo ningún tipo de envidia Y bueno yo le deseo a todo el mundo que le vaya bien Porque hay que desearle al prójimo lo mejor Otra pregunta, ¿Has respondido malos comentarios cargados con rabia? Sí señores, lo tengo que confesar Porque yo soy una persona que me enciendo, me pongo vamos muy alterado Y pues cuando me lanzan el hordago pues yo enseguida tengo que responder Sí que tengo que decir que luego me arrepiento Porque digo bueno, ¿Para qué dedico tiempo en intentar dialogar con esta persona? O en hacerle intentar creer de que bueno que se han equivocado, etcétera, etcétera Pero realmente no merece la pena Yo he aprendido a los malos comentarios bloquearlos, eliminarlos Y pues si es algo que yo no comparto Pero tengo que respetar en algunos casos porque no sean insultos Pues bueno, también hay que respetar la diversidad Siempre y cuando no se llegue al insulto Otra preguntita más ¿Cuál es tu vídeo favorito? Bueno señores, ya sabéis que yo habré publicado más de 5.000 vídeos Porque bueno, llevo 4 años todos los días publicando noticias Todos los días publicando cositas Pero hay un vídeo que me encanta Que es el vídeo, ya solo de pensar Es que me hace hasta gracia Señores, ustedes se acuerdan de hace por lo menos 2 o 3 años Cuando Maduro se fue a San Félix Y empezaron a tirarle huevos Ese es el mejor vídeo que nunca habré visto en mi vida Porque bueno señores Ellos intentaban hacer creer Que estaban todos dándole besos Y prácticamente los estaban cayendo todos a huevazos Y luego aceleraron el coche Y bueno, intentaban hacernos creer a todos De que bueno, de que es que iban con prisa Cuando lo estaban todos, se los estaban cayendo todos a coñazos Es un vídeo que me encanta Y cada vez que me pongo a pensar Me hace muchísima gracia Otra cosita más ¿Cuál es el vídeo que más te avergüenza? Bueno señores, yo he hecho de todo O sea, yo prácticamente soy una persona muy espontánea Que a veces me arrepiento mucho De ser tan espontáneo Porque luego te pones en caliente Y luego cuando las cosas ya pasan Pues dice, bueno, no debería haber hecho esto Bueno, yo hay una de las cosas que me avergüenzo Es de hacer algunos vídeos bailando No me gusta señores Aparte de que yo bailo como un pato mareado Y no me gusta, no me gusta Y tampoco me gusta dar la imagen esa De... no señores Esos vídeos Grabé dos vídeos bailando Y espero que nadie recuerde esos vídeos Que hacen ya bastante tiempo Así que señores Borren esos vídeos de su memoria Porque imagino que habrán generado algún trauma Y bueno señores Otra preguntita Si tuvieras un control Z ¿Qué cambiarías en tu canal? Bueno señores Yo realmente cambiaría pocas cosas Cambiaría un poquito la inexperiencia del principio Cuando me tiraba por lo menos dos o tres horas Para grabar un vídeo Porque evidentemente No tienes esa soltura que normalmente tienes Y una serie de... Pues la forma de expresarte Y todo eso sí que ha cambiado muchísimo Pero todo forma parte de la inexperiencia Luego ya cuando te vas haciendo un poquito un experto Después de haber grabado Cuatro o cinco mil vídeos Ya prácticamente estás que te comes a las cámaras Pero bueno señores No borraría nada Yo pienso que también he aprendido De los errores que he cometido Porque claro Aquí nadie somos perfectos Otra pregunta Y bueno señores Dice Nombra tres youtubers Que te hayas inspirado Bueno Yo realmente no soy una persona de seguir a la gente Yo tengo mi trabajo Me dedico a hacer mis cosas Vivo en mi mundo Y casi que no me da tiempo A estar viendo lo que hacen los demás Sí que envidio personalmente Pues a Patricia Poleo y a Jaime Bailey Pero por la sencilla razón De que ellos son todos Están todos muy tranquilos Entonces yo por ejemplo Soy una persona que normalmente Estoy muy alterado Yo siempre ando un poquito nervioso Entonces yo cuando veo el programa De Jaime Bailey Y está él tan relajadito Y ahí sentadito Y digo Madre mía Yo me hubiesen tenido que poner O dar una pastillita Porque vamos Yo soy muy nervioso Y bueno Me han inventado Algunos programas de televisión Y todavía no he ido Por la sencilla razón De que es que me da miedo De que vaya a saltar de la silla Porque yo soy una persona Muy espontánea Y me puede pasar cualquier cosa Vamos con la siguiente pregunta ¿Has dado dislike a otros vídeos? Sí señores Yo soy un experto dando dislikes Pero también os digo una cosa Valoro mucho el trabajo de los demás Siempre y cuando no sea un vídeo horrible O sea Si te das cuenta de que no han hecho nada Pues evidentemente tienes que castigarlos Y le das a la manita para abajo Pero normalmente suelo ser bastante generoso Porque yo que soy youtuber Y sé perfectamente Pues lo que se tarda En preparar las cosas Y todo el trabajo que hay detrás De las cámaras Tiendo a ser más generoso Con los demás A la hora de dar likes ¿Tienes cuentas alternas Para poder hacer cositas Que no puedes hacer con las otras? Sí señores Yo os lo tengo que declarar Tengo que declarar De que tengo otras cuentas Para que no me controlen Porque claro En cuanto tienes un canal grande Pues la gente Como que cualquier cosa Que dice Siempre Pues hace mucho efecto Entonces intento también Mantenerme un poquito al margen Y bueno La verdad es que chicos Me han gustado muchísimo Estas preguntas Espero que a ti también Te hayan gustado Y sobre todo Si te han gustado Tengo más vídeos preparados Para vosotros De esta temática Pero voy a leer Todos vuestros comentarios Porque me gustaría Sobre todo Que me hagáis preguntas Para que yo Haceros un vídeo A todos vosotros Y os conteste A todas las preguntas Que me queráis hacer Para que podáis Colaborar también Un poquito Que ya después De tardísimo tiempo En Youtube También quiero Que ustedes tengan Una alta participación En mi canal Y bueno señores Si no os habéis suscrito A mi canal De TomMartinBlog En el cual Yo enseguida Me voy a ir de vacaciones Os voy a contar Todas mis cosas Que voy a hacer por ahí Nos vamos a reír un rato Vamos a hacer de todo Y vamos a hablar de todo O sea que Estáis obligados A pasaros por mi canal TomMartinBlog Que lo voy a poner Ahí en la cajita Para que me sigáis O sea Es que estáis obligados A seguirme Yo no No me actualizo Mucho por Facebook Por Twitter Pero me gusta Subir vídeos a Youtube Porque para mi Mi afición Y mi trabajo Y todo Está basado en Youtube Bueno señores Espero que os haya gustado Este vídeo Tengo más cositas Preparados para vosotros Y sobre todo Me gustaría agradecer Pues por todo el trabajo Por todo Pues ese sacrificio Que he tenido En los últimos años Y ustedes Con vuestro apoyo Pues me habéis De alguna forma O otra Pues ayudado A conseguir un poquito El éxito Que así lo considero yo Después de tantísimo trabajo Que si no fuese por vosotros Pues evidentemente No estaría aquí Así que muchísimas gracias Bendiciones Darme muchísimos like Si os ha gustado este vídeo Y bueno señores Volveré con más cositas Hasta luego Adiós